Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo este vistazo y reseña rápida de este título que nos trajo Planeta hace uno o dos meses aproximadamente The Witch's War y que va a causar un poco de polémica o tal vez ya esté causando polémica por su gran similitud que tiene con otro título que nos trajo Panini ya hace algunos meses también Que si, estoy hablando de Record of Ragnarok o Chumatsu no Valkyrie que creo que van por el cuarto o el quinto tomo, no me acuerdo muy bien Pero si están viendo la portada normal, la portada y la propuesta de la historia es casi casi de lo mismo Pero les voy a hablar el por qué decidí comprarme este tomo y no el de Chumatsu no Valkyrie Vamos rápidamente con este vistazo de lo que es esta edición, es un formato V6 Y en la portada tendríamos a los dos personajes históricos que va a ser el primer combate Tendríamos a Tomoe Gosen, de este ladito que es la samurai más poderosa Del otro lado tendríamos a Isabel Bathory, la condesa de la sangre Que en su tiempo traté de investigar lo que más pude de esta condesa Aproximadamente unos 15 o hace 20 años por morbo Simplemente morbo y wow, todas esas barbaridades o atrocidades que hizo es una locura De Tomoe recuerdo haber escuchado muy pocas cosas de ella, no me acuerdo muy bien Pero si había escuchado muy poco de ella Aquí tenemos el nombre de título, Witch's War Y acá en español tendremos lo que es la gran guerra entre brujas Tomo número 1 Y acá bajito tendríamos a la dupla de Mangaka Que el guión original sería Homura Kabamoto, autor original Y el dibujo estaría a cargo de Makoto Shiozuka Acá bajito tenemos Planeta Manga y lo que sería el logo Del otro lado tenemos otras dos viñetas de los dos personajes que se van a enfrentar en el primer combate Aquí lo que les acabo de leer De la Semana Más Poderosa, la Condesa de la Sangre Y acá tenemos un pequeño resumen de lo que va el tomo número 1 Lo que sería una pequeña introducción En el fondo tenemos dos espadas cruzándose Tomo número 1 Acá tenemos otras palabras que las voy a leer ahorita Y acá tenemos el código de barras Y estas palabras dicen que son 32 talentosas brujas matándose entre ellas La gran guerra entre brujas De War of Greed Witches Aquí en el lomito tenemos algo Es lo mismo que les acabo de leer La gran guerra entre brujas se repite mucho Witches Ward Tomo número 1 Los dos mangakas Y el loguito de Planeta aquí abajo Espero se pueda apreciar el lomo Ya quitando lo que sería la sobrecubierta En las solapas tenemos algo simple Es lo mismo de los dos lados Acá un pequeño dibujito de Juana de Arco Witches The War of Greed Witches Eso sería todo De este lado ya quitando la sobrecubierta Tenemos un fondo negro En blanco tenemos Witches Ward Este dibujito acá atrás de fondo Las espadas cruzándose Tomo número 1 Las 32 talentosas brujas matándose entre ellas Planeta manga acá abajito En la parte de atrás Simple, súper simple Nomás las espadas cruzándose Un algo, algo simple Lo que es quitando la sobrecubierta El lomo es exactamente lo mismo Que la sobrecubierta Y ahora sí entrando a lo que sería De qué va la historia De qué va el primer tomo Tenemos el índice Me gustó mucho Y tenemos como que esta introducción rápida Que dice Se conoce como brujas Aquellas mujeres que han sucumbido A una codicia desmesurada Se han reunido 32 de esas brujas Hay algo que quiero aclarar rápidamente Porque de repente Algunos personajes históricos Dices Pues ellas no eran brujas Se les considera brujas Porque a la hora de su muerte Son rescatadas Y transportadas a este nuevo mundo Que en cuanto llegan a este mundo Ya adquieren habilidades Y ahí es cuando se Habilidades o poderes Y ahí es cuando se les consideraría brujas Y las habilidades dependen De en sí Cuál es su codicia Cuál es su codicia Ahorita voy a hablar un poquito más Adelante sobre eso Ya aquí Tenemos un pequeño Dos hojas No un pequeño No sé por qué dije pequeño Pero tenemos estas dos hojas Que forman Formarían como un pequeño póster Creo que ahí viene la palabra pequeño Donde nos presentarían a estos A más personajes históricos Que En lo que es el primer tomo Nomás serían ellas tres Ahorita vamos a hablar un poquito más Y el primer tomo Ya empezaría Aquí tenemos a todas estas brujas Que van a participar En este torneo Las 32 Y el tomo Ahora sí ya arrancando bien Empezaría con la introducción De Juana de Arco Este personaje Que imagino Que muchos Muchos Conocemos O sabemos un poco De la historia de Juana de Arco Que también tiene su propia película Pues se hace una pequeña introducción De cómo creció Cómo se convirtió en guerrera Y pues su final fatídico El cómo le pagaron A esta gran guerrera Quemándola simplemente Simplemente En la hoguera Es transportada A este nuevo mundo Y aquí Esta es la única cosa Que sí me molestó Un poco El cómo se presentan A estos dos pequeños demonios Siendo que Lilith Es un demonio O un soku Estuvo súper erótico De hecho un dato rápido Creo recordar que Ella es La primera esposa De Adán Y como era muy rebelde Muy feminista Y todo esto Adán dijo Eh Dios Esta mujer es muy agresiva No No la puedo controlar Y es no sé Por eso Se me hace Un personaje Muy increíble Lo que es Lilith Muy erótico Con un cuerpazo Y todo eso Y que te la presenten Así Me decepcionó bastante Y le dan más importancia A este otro Sucubo Que lo voy a presentar Más adelantito Que sería Agrat Bat Mahal Que sería Este Sucubo Que de ella No me acuerdo Haber escuchado Nada de ella Es un demonio Y Sucubo Sucubo Creo que dije Sucubo Sucubo De la mitología judía Cuyo nombre Se traduce como Agrat Hija de Malhad Malhad Son cosas que de repente Pierdo o no recuerdo Pues aquí Juana de Arco Es transportada Se le hace firmar Este contrato Para participar En este torneo De 32 brujas Que como les digo El poder depende De la codicia Y ahí tenemos A las brujas Acá Todas las brujas Con una Con una capucha Pues Juana de Arco Sería la última En integrarse A este torneo El arte Me gusta mucho el arte Me gusta mucho el arte Creo que lo único Que me molestó Fue que Lilith Fuera presentado Como una chica Aquí también se nos Presenta A María Antonieta Este otro personaje histórico La bruja de la inocencia María Antonieta Es lo que se me hace Es una de las cosas Que se me hizo chido De estar leyendo Witches War Que se habla De las brujas Y se le da un pseudónimo Bruja de la inocencia Bruja de la sangre Bruja de la fuerza Es lo que se me hizo Se me hizo chido Se nos habla un poquito De lo que es Su habilidad O su dominio Deseo Ah Su codicia Deseo dominar Esa es su codicia Son cosas que Me encantaron Me encantaron Este tipo de cosas Más adelantito Se nos presentaría A la bruja del poder Que es Tomoe Gosen Que va a participar En el primer torneo En la primera batalla Y aquí tenemos Cómo se va a desarrollar Todo este torneo Los enfrentamientos Siendo que el primero Es Isabel Batory Que les mostré En la portada Tomoe Gosen Y el segundo sería Gus Zetain Que ya no recuerdo Nada de ella Y Juana de Arco Que obvio Obvio Va a ganar Juana de Arco Es por eso que Chumaxi no Valkyrie No me llamó mucho la atención Vi las primeras dos temporadas Y se me hacían Bastante predecible Los desenlaces De las batallas Como que aquí también Va a ser un poco predecible Pero como les digo Ver Esos datos históricos De introducción De cada personaje Se me hizo chido Y más que nada Que no se Nada de estos personajes Creo que ese fue Un incentivo más Para que le entrara Le entrara a este título El no conocer mucho de ellas Y saber un poquito más Esa introducción rápida Después se presentaría Ya lo que es el El primer torneo Aquí tenemos a Isabel Bathory Que es la bruja de la sangre Como les digo Me gusta Me gusta mucho Lo que es el arte Tomoe Gosen Y la batalla La primera batalla Está buena Está buena Y el desenlace que tiene Es como que Chingón Ver como van despertando Sus poderes En base a su código También se me hizo Algo Chido Como les digo Es por eso que Este título Me llamó Bastante Bastante la atención Y se me hizo Se me hizo muy bueno Se me hizo muy bueno Lo que fue El primer tomo Es por eso que Si decidí Entrarle a Witch's War Y no a Shumatsu No Valkyrie Pero bueno amigos Esta sería Esta reseña rápida Que duró ya Más de nueve minutos De repente me emociono Al estar Hablando Si les gustó el video Les agradecería con un like Si no has suscrito No les toma mucho tiempo Videos cada semana O cada diez días Aproximadamente Cualquier comentario Cualquier dato extra Que le quieran aportar al video Es bienvenido aquí abajo En los comentarios Ya por último Como siempre Los invito a suscribirse A Mangaditos 3.0 Muchas gracias Por haber visto el video Y por ese gran apoyo Que le dan al canal Nos vemos hasta la próxima Me estaba trabando Bye